Hola chicos, Biología 27, el vídeo 7. Estamos acabando con los metazos, animales más evolucionados de la creación, de la bio, de la vida. Y estábamos aquí, en el número 5, los anérditos, que habíamos dicho que viene su nombre de ser, de tener estructuras en forma de anillos. Los anérditos, primero, son celomados, es decir, tienen bolsa interior, tienen celoma, un hueco bien definido. Son gusanos segmentados, es decir, un anillito, otro anillito, otro anillito, otro anillito. Continúo, digestivo completo, o sea, ya tienen un aparato digestivo completo. Regionalizado, es decir, por regiones. Estructuras, suelen tener estructuras, muchas veces repetidas, tantas veces como anillos. Y es que cada anillo viene a ser un compendio estructural repetible, lo que se llama en química y en ciencias naturales, metaméricos. Meros, debe ser eso, estructura, y meta, evolucionadas. Es decir, metaméricos. En química, recordarás que hay moléculas que las llaman polímeros. ¿Por qué? Porque un mismo grupo de átomos está repetido aquí, 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 pero formando una sola unidad. Por cierto, que estas moléculas, unas solas moléculas, suelen ser gigantes, de pesos moleculares de varios miles. Los polímeros. Bueno, pues estos no llegan a poli. Estos los llaman metaméricos, la repetición de los anillos. Es decir, cada anillo tiene sus propios músculos, que luego actuarán coordinadamente unos con otros para hacer sus movimientos de rectación, de movimientos del cuerpo, con mirados. Acuérdate de las fiestas de dragones, por ejemplo, la cultura china, donde varios hombres se meten en el interior de toda una carcasa larga, tipo dragón, y luego los hombres tienen que hacer los movimientos coordinadamente con uno con el otro para que se vea como todo el dragón tiene como una unidad en su movimiento. Bueno, pues lo mismo hacen los anillos en estos gusanos, en los anillos. Sistema circulatorio cerrado, con un corazón dorsal, en la espalda. Respiración cutánea, es decir, a través de la piel, por medio de pequeñas traquecitas, o branquial, si están en el agua y necesitan coger el oxígeno disuelto en el agua. Y si son aéreos, están en el área, entonces sería respiración cutánea. La rana, como tiene, vive dentro y fuera, pues tiene las dos. Branquial, de rena cuajo, y luego tiene cutánea. Y luego tiene la tercera y más importante, que es la nuestra, que es la pulmonar. O sea, la rana es la campeona de las respiraciones. Y luego tiene, con un sistema nervioso, con ganglios, en escalera. Los ganglios, que van, los ganglios, que ya sabes que son como bultitos nerviosos, que van en escalera. Esto te remitiría a un vídeo del número de biología, por los 80 o algo así. Busca, si te interesa, el sistema nervioso en los animales. Y ahí estudia, y detalladamente, el sistema nervioso de los anélidos. Bueno, estos anélidos se dividen en tres grupos, que a lo mejor es en más. Recuerda siempre que el autor nos dijo que no todas las clasificaciones están igual en todos los libros. Porque cada uno tenía sus ideas propias al respecto. Bueno, para este señor, los anélidos están divididos en oligoquetos, poliquetos e irudíneos. Los anélidos oligoquetos son gusanos terrestres en su mayoría. Tienen la cabeza muy pequeña y un animalito muy simpático para nosotros, que es la lombriz. Bueno, la lombriz de tierra es un oligoqueto. ¿Y de dónde le viene el nombre? Porque ese oligo no tenemos visto en otro sitio. Oligo significaba bajo, significaba pequeño. Entonces, ¿qué es lo que tiene la lombriz pequeño? Pues tiene las patitas. O sea, ¿qué tiene? En su vientre, tiene unas ketas. Ketas, o cilios pequeñitos. Ketas son como cerdas. Las cerdas, los pelos, las cerdas, que son como pelitos. Pues los tiene muy pequeñitos. Hay algunos tipos de lombrices que ya se les ve, otras casi ni se les ve. A lo mejor es que las tienen atrofiadas o no las tienen. Pero lo cierto es que para dar un nombre a todo el grupo, lo he llamado en función de los pelitos estos de las cerdas, de las ketas, pequeñitas. Oligo. La lombriz. Poliquetos. Los poliquetos son, ya no son terrestres, son marinos. Y, mire, este ya habla de poli, varios ketas, es decir, varias patitas de esas, las poliquetas. Que ya estas ketas, un poquito más grandes, ya hacen el papel de pies. Pero todavía no llega a pies, es decir, parecido a pies, falsos pies, por eso los llaman pseudo, que significa falso, semejante, similar, ¿a qué? Apodos, a patas. Estos son los poliquetos. En concreto, si quieres, busca y tienen una cabeza ya no pequeñita, típica de la lombriz, porque la lombriz tiene una cabeza muy pequeñita, que le sirve para abrir paso mejor en sus galerías que hacen. Este otro, el de los poliquetos, como es marino, no tiene ese problema de abrir galerías, y entonces tiene una cabeza ya bien diferenciada, abultadica, más que el cuerpo. O sea, ya podemos decir, cabeza, sí señor, tiene cabeza. No como con la lombriz, que al principio tienes que andar mirando a ver dónde se dirige, para saber dónde está la nariz y dónde está la cola. Los poliquetos. El Neréis, que pongo aquí entre los poliquetos, el Neréis, por si quieres verlo. Ya te dije que el mejor acompañamiento que puede tener un vídeo de estos que estoy haciendo ahora es tener el Sangúvel al lado e ir marcando todos los animalitos que vamos diciendo, porque verás fotografías maravillosas de todos ellos. El Neréis. Seguimos con los otros. Los Irudíneos. Ten cuidado con ellos. Porque Irudú, tal cual, significa sanguijuela. Y sanguijuela empieza por sangui. Y es que es una chupadora de sangre. Un típico parásito chupador de sangre. Que dentro de lo malo que nos imaginamos que puede ser, ¡Oh, chupa sangre! Ha sido empleado en medicina. Y estoy por decir que todavía hay partes del mundo y médicos que son partidarios de sangrías, es decir, de extraer sangre mediante sanguijuelas. Son como un saquito, ¿eh? Con la cabeza aquí, con cuchillas cortantes, que se ponen encima de la piel, te hacen una incisión y empiezan a chupar. Y empieza ella a engordar, a engordar, a engordar, a engordar. ¿Con qué? Con tu sangre. Pero ya digo, utilizadas medicinalmente. Hoy se han descartado porque, claro, ellas también son seres vivos y pueden tener, a su vez, sus parásitos. Y esos parásitos nos los pueden inocular a nosotros y contagiarnos enfermedades. Pero antes los médicos las llevaban en un botecito. En las películas habréis visto algún médico de esos de las zonas rurales que llevaba su botecito de sanguijuelas. Las utilizaban para disminuir, digo yo, la presión sanguínea. Cuando notaban que la presión del cuerpo era... Oye, a este chico hay que sacarle sangre. ¿Cómo se las sacamos? Oye, que se las saquen las sanguijuelas. Y ni cortos ni perezosos, pues con sanguijuelas. Son ectoparásitos de agua dulce. Ectoparásitos. Ecto significa por fuera. O sea, que son parásitos que no van en el interior del cuerpo, como la tenia o como la triquina. No, estos van por fuera. Yo soy vistoso. De agua dulce. Con ventosa anterior, es decir, en cabeza, en la parte delantera. Y a veces otra posterior, es decir, que tienen una delantera y otra posterior. Y son capaces de ponerse así, dobladas, y están aspirando por aquí y por aquí. La sanguijuela. Pasamos a los siguientes. A los moluscos. Es un salto importante. Aquí suelen ser buenos. Aquí somos nosotros los que nos los comemos. Aquí, éramos comidos en pasiva. Y aquí, en activa, nosotros los comemos. Los moluscos. Y ha dicho que mol significaba molla, carne, acuérdate, de la carne del mejillón, de la almeja, etc. Son celomados. Si miras un dibujo del mejillón, es muy complicado. Tiene hasta cabeza. Y alguno dice, ¿y dónde tiene la cabeza? Y aquí no se ven ni ojos ni nada. Pues es difícil. Pero tienen cabeza. Y tienen estómago. Y tienen hígado. Y tienen ya una complejidad. Los moluscos realmente ya que indican un paso muy importante en esta evolución hacia la perfección y la complejidad. Los moluscos. Por supuesto, son celomados. Tienen un hueco interior. Moluminoso. Tienen un tubo digestivo desarrollado. Regionalizado. Es decir, que tiene como diversos estómagos o tubos digestivos en zonas. Aquí uno. Aquí otro para esta zona. Aquí otro para esta zona. Es decir, por regiones regionalizados. Y con glándulas accesorias. Es decir, ya con glándulas que son esas fábricas químicas que elaboran productos para verter sobre los alimentos. Y hacer la digestión. En nuestro caso serían el páncreas, el hígado, etc. Tienen cuerpo blando. Es decir, tienen no segmentado. No están en forma de anillos ni segmentados. Formado por, fundamentalmente, tres partes. Cabeza. Pero hablando de un gasterópodo, de un caracol, lo vamos a ver muy bien. Dónde está la cabeza. Hablando de un mejillón, no tanto. En fin. En fin. Pie. Que es la masa carnosa que toca al suelo. Y es con la que organiza él su locomoción. Mediante determinados movimientos. Ese es el pie. Que te va dejando todo lleno de baba. El caracol, por ejemplo. Y luego la masa visceral. Es decir, todo eso que está dentro del caracol. El caracol, que son las vísceras. La masa visceral. Hígado, corazón, etc. Pulmones. Vamos a ver. Tiene un exoesqueleto. Exo por fuera. Esqueleto. Es decir, que la rigidez en su cuerpo no le viene por una estructura interior. Como es en nosotros el esqueleto de hueso. Sino por una estructura exterior. Que será el caparazón para el caracol. El caparazón para el caracol. Y para el mejillo, el andaje, todo eso. Las valvas. Las dos piezas que llamamos valvas. Dice, es un esqueleto formado por una concha. En forma de hélice o en forma de cápsula. De media cápsula que se cierra o de una sola cápsula. Como es el caso de las lapas. Que se adhieren, son univalvas. La almeja sería bi con dos valvas. La lapa sería univalva. Tienen respiración branquial. O sea, respiran por branquias. Y comprende, por branquias, que están acostumbradas al agua. Pero tratándose de otros gasterópedos, de otros moluscos de tierra. Ya veremos a ver si también respiran por branquias los caracoles terrestres. Los marinos, es normal que respiren por branquias. Pero y los terrestres. A ver. Entonces, dentro de los moluscos, tenemos los gasterópedos. ¿Eh? Los gasterópedos. Gaster significa estómago. Y por dos pie. Oiga, ¿y qué tiene que ver el estómago con el pie? Bueno, pues que la gente han dicho, mira, estos animalitos... Estos animalitos... Andan con el estómago. Y entonces han dicho que tienen un pie. ¿Eh? Un pie que es el estómago. Gasterópedos. ¿Eh? Los gasterópedos. Son las babosas, que no tienen caparazón. Y los caracoles. Concha única. En generalmente, arrollada. A veces falta. Como es el caso de las babosas. Boca con rádula. Bueno. Aquí tiene una boquita. ¿Eh? Rádula significa... Eh... Lima, lija. ¿Eh? Y es que tiene una plaquita. En la boca. Con múltiples... Dientecillos. Todos asociados. Pero no independientes. O sea, lo más similar a una lija. Entonces, con esta rádula. ¿Eh? Y la inferior. Devorar. Cuando te cogen una planta en el jardín. Te la pueden dejar sin hojas. En un santiamén. Son unos comillones. Y yo recuerdo. Hace años. Que me empeñé en una. En un trocito de jardín que había. Pequeñísimo. De poner una albahaca. Esa planta borosa. De hojitas verdes. Que también las hay ejemplares más grandes. Segundo he entendido. Bueno. Y que se utiliza a veces para la comida. Y luego por el buen olor que da. Siempre la sacudas así un poquito. Y expide un aroma que dice que es insectífugo. Es decir, que ahuyenta a los insectos. Bueno. En fin. La cuestión es que las noches de verano. La pobre albahaca. Fue invadida. Literalmente por caracoles. En una planta que no abundaba ni esto. Veinte caracoles eran pocos. Con todas las ramas vencidas. Y ya. Y ellos. Come que come. Y yo no sé que tendría esa albahaca. O todas las albahacas. Que tanto enamoraba. A los caracoles. Vamos. Se estaban dando un festín. Con sus radulitas. Recuerdo. De niño. En una hoja de calendario. Decían. El animal que tiene más dientes. Y ponía que era el caracol. Porque. Los dientecillos que había en sus radulas. Contados eran pues. A lo mejor miles. Y del animal que tiene más dientes. Es el caracol. Dice. Pie. Pie. Desarrollado. Y plano. Cabeza. Bien desarrollada. Cabeza. Bien desarrollada. Es decir. Que se distingue. Con ojos. Y tentáculos. Pero los ojos. Cierto. Qué error. Estaba yo ahora. Haciendo como los dibujos animados. Poniendo los ojos aquí. No, no. Los ojos los tiene aquí. Aquí. Y otra aquí. ¿Eh? Ahí tiene los ojos. Pie desarrollado. Y plano. Pasamos a los siguientes. A los pelecípedos. A los pelecípedos. A ver dónde estáis. Aquí. Pelecípedos. Podos. Ya sabemos qué significa pie. Pero qué tendrá que ver pele. Peleci. 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 Páspate. ¿Sabes qué significa? Hacha. Hacha. La forma de las hachas. Todas las cuchillas de hacha. Suelen ser así. Bueno. Pues esta forma. Esta forma. Que recuerda el hacha. Es la que tienen nuestros animalitos siguientes. Y la asoman entre las barbas. Cuando las abren. Asoman. Un miembro. Eh. Carnoso. En forma de hacha. Y por eso. Con el que se mueven. Es decir. Con ese se pegan. Y con ese van. Mediante movimientos. Van trasladándose de sitio. Y por eso dice que tienen pie. En forma de hacha. Pelecípedos. Dice son. Bivalvos. Por supuesto. De dos balbas. Eh. Almejas. Ostras. Mejillones. Con dos balbas. Eh. Cabeza. Muy relucida. Y yo. No sabría. Decir dónde está. Eh. La cabeza. En una almeja. Y yo. No sé encontrarla. Seguro. Que. En internet está. Lo puedes mirar. Eh. En Google. Pero yo. No sé dónde encontrarla. Y sin rádula. Es decir. No tiene rádula. Como el caracol. Para comer. Pie. En forma de hacha. Que es lo que le da su nombre. Pelecípedos. La mayoría. Presentan estómago. Con estilo. Al padre. Con estilo. Eh. Joder. Qué clase tiene. Estómago. Con estilo. No. Ese estilo. No es. La cualidad. De elegancia. Eh. Con que. Utilizamos. Esa palabra para determinar a determinadas personas. No. Qué estilo tiene. No. Ese estilo. Es un sustantivo. Es el nombre. Y significa. Eh. El puñal. Hay un puñal. Que es prácticamente. Pequeño. Eh. Se llama. El estilete. También. Se llama. Estilete. La. ¿Cómo decirte? La puntita. Que llevan en fundada. Los mosquitos. Los mosquitos. Tienen una trompa. Que sale de su boca. Y de esta trompa llevan dentro un estilete. Es decir. Un pincho. Que lo sacan. Y te lo meten en la piel. No te meten la trompa. Te meten el estilete. Y con este. Que es como una pajita hueca. Succiona. Pero fíjate tú. Que precisión. El estilete. Claro. De paso. Te meten. El anticoagulante. Que es lo que pica. Que en principio. No sería malo. Si. Este mosquito. No tuviera. Otros parásitos. Que a él no le hacen nada. Pero que te los puede introducir. Como es el famoso. La famosa hembra. Del mosquito anofeles. La. De la mosca. Anofeles. La mosca sedse. A ver. A ver. Ya. No sé. Si la mosca sedse. Que es la del paludismo. Que la hemos visto. En vídeo anterior. Hace poco. Es la misma. De la anofeles hembra. No. De la anofeles hembra. Es. El de la malaria. Creo. No el del paludismo. El de la malaria. Si. Me parece. Y si no me mandas un. A su profe. Se ha equivocado una vez más. Sabes que. Ya estoy. Acostumbrado. A. Cometer errores de esos. Bueno. Pero no son errores. Que os lleven a. A suspender exámenes. Siempre os digo. Que lo mires. Claro. Si no lo miras. Luego ya es otra cosa. En fin. Estábamos con los. Pélecípidos. El estilo. Que tiene el estómago. Con estilo. Del estómago sale. Pues como una varita. Como una varita. Eh. Así. Del estómago. Si, si. Del estómago. Del estómago. Sale. Sale. Como una varita. Dice. A veces de 8 centímetros. Y con esta varita. Les sirve a ellos. De todo. Para auscultar el alimento. Para. No voy a decir. Que lo utilicen como la trompa. Los elefantes de proboscide. Que comen con ello. No. Pero. Son capaces de segregar. Por aquí. Mucosas. Eh. Que. Quedan pegadas. Las partículas alimenticias. Que luego ellos. Recogen. El estilete. El estilo. Recogen el estilo. Y lo meten. En el estómago. Algo así. Como la lengua. De los osos. Hormigueros. Eh. Que saben. Que van. Con su lengua. Eh. La meten en el hormiguero. Y la sacan de hormigas. Llenas de hormigas. Y a comer. Bueno. Pues esto sería. Un poco. Semejante a la función. Que hace el estilo. En los. En el estómago. De los. Eh. Pelicípedos. De los bivalgos. Pelicípedos. Y por último. Tenemos. También dentro de los moluscos. A nuestros amigos simpaticones. Que son. Los cefalópodos. Eh. Po. Dos. ¿Por qué? Porque. Ni cortos. Ni perezosos estos. Eh. No andan con el estómago. No tienen. Eh. Su cuerpo. Eh. O que asoman en forma de hacha. Estos rizan el rizo. Estos se han puesto las patas. En la cabeza. Eh. Y esos son los pulpos. Las sepias. Los calamares. Etcétera. Los cefalópodos. Que. Normalmente. También se les llaman. Octopus. O octópodos. Porque tienen. El número de ocho. Tienen simetría. Ocho. Yo he cogido muchos pulpos. Antes. Ahora ya. Ni los veo. Es un alimento. Muy rico. Muy nutritivo. Va caro. En Galicia. Han desarrollado. Una técnica. Para el mantenimiento. Y reproducción. Eh. Digamos. En granjas. Asistidas. De cefalópodos. Lo cual puede ser. Pues una fuente de riqueza. Para la humanidad. Eh. Se ha hablado mucho. De la inteligencia del pulpo. Eh. Incluso. Ha llegado a sembrar. Eh. Prejuicios. Sobre su consumo. Eh. Hasta tal grado. Les ha sorprendido. Sus notas. De. Inteligencia. Animal. Vale. Esto. Conlleva. Eh. Problemas. Ético. Morales. Alimenticios. Dietéticos. En los que yo. Por supuesto. No. Entro. En estos momentos. Que tenga mi opinión. Pues sí. Pero no me gustaría entrar. Tenéis. Mucha literatura al respecto. Y lo encontraréis. Muchas veces. Estas reconvenciones. Pues. Están. Asistidas. De lobbies. Es decir. Eh. Grupos. Económicos. Que tienen intereses. En una cosa. O en la contraria. Y entonces. Unas formas de. Suscitar. O de inhibir el consumo. Es meter. Prejuicios. De este tipo. Sigo. Pulpos. Calamares. Todos son marinos. Varios brazos. O tentáculos. Tentáculos. Que tienen unas. Ventosas. O tentáculo. Tiene. Una ventosa. Ahí. Muchas. Con las que. Se te ponen en el brazo. Y si no lo quitas pronto. Y le dejas. Que él succione fuerte. Llega a aspirar. Con tanta fuerza. Que te rompe capilares. Eh. Y cuando te despegas el pulpo. Te va a quedar ahí la marca roja. De haberte roto capilares. Es decir. Un pequeño. Hematoma. Eh. Sobre el tamaño de los cefalópodos. Hay mucha literatura. Pero es cierto. Que hay. Cefalópodos. Gigantes. En las profundidades. Mayores. Del mar. Eh. Se encuentran. Y hay razas. De calamares gigantes. Que a veces. Eh. Por avatares. De mareas. No sé. De. 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 Que acaban varados. En la playa. Eh. Calamares. Eh. Los miden. Desde su capucha. Eh. Hasta. Aquí vienen los tentáculos. Y luego tiene dos brazos. Grandes. Pues medidos. Desde aquí. Desde la punta. Hasta el extremo de los brazos. Arrojan metros. No te voy a decir ahora cuántos. Pero bueno. Si te digo. Eh. Cinco. Más de cinco. Ocho metros. Puede ser. Solo tienes que coger y decir. Calamares gigantes encontrados. Record. Y ahí cuentas todo. Eh. Concha interna. El pulpo no tiene concha interna. De eso puedo dar yo fe. La sepia sí. Y el calamar también. Una conchita en forma de pluma. Interna. Interior. Eh. Y la sepia. Eh. La. El calamar la tiene. Como transparente. Y la sepia. La tiene calcárea. Muy bonita. Se parece mucho a las tablas de surfing. Eh. Que empleamos hoy. Se parece mucho. Y tiene al final una espícula. Como un piquito. Que sería como la quilla de la tabla de surf. Igual. Tiene ese piquito. Es de una cal. Muy blandita. Antiguamente. Se machacaba. No solo estas. Eh. No solo estas. Esqueletos de sepia. Eh. Sino también. Con. Y se sigue haciendo. Con valvas. Principalmente de ostra. Que sabes que eran. Unas valvas. Muy gruesas. Y auténticamente roca. En piedra. Para. Eh. Pulverizadas. O en pequeñas. Escamitas. Dárselas. A las gallinas. Y que cumplen. Pues dos funciones. Una. Que los granos más gruesos. Y menos solubles. Acaben en su molleja. Que es ese estómago. Que mete con piedras. Para triturar los granos. Eh. Y otro. Pues que incorpora ese calcio. A. Su sistema. De. Fabricación. De. El. Caparazón. O de la cáscara. De huevo. Que también es calcio. Y se les daba a comer. A mí me hace. Me recuerda de la infancia. Porque. Eh. Venían todas estas escamas. En sacos. Y entrabas en la tienda. Y en un saco te encontrabas. Pon lentejas. En otro alubias. En otro tal. En otro tal. Y en otro te encontrabas esto. Y tú decías. ¿Y qué es esto? ¿Sabes? Y se las daban. A las gallinas. También. Eh. Eh. Vale. Llegamos a los artrópodos. Y lo siguiente. Artrópodos. Artro. Articulación. Plom. Plom. Está articulado. Un miembro. Con varios segmentos. Articulados. Que pueden rotar. Girar. Unos. Sobre otros. Eso forma una articulación. Y estos son. Los. Artrópodos. Es decir. Con patas. Articuladas. Cuerpo con organización metamérica. Metamérica. Hemos dicho que eran diversos segmentos dentro del cuerpo. Estos meros. Estos metámeros. Pueden ser iguales. Como en el caso de los anélidos. O diferenciados. Como en el caso de los insectos. Eh. Precisamente. La palabra insectus. Eh. Me he tomado el capricho de mirarla. Es. In. Eh. Secare. Secare es cortar. Secare es segar. Segar es cortar. Y de ahí viene la palabra sección. La palabra sector. Eh. La palabra secante. Que significa cortante. Entonces. Decir un insectus es. Insectus. Es decir. Que tiene el cuerpo. Chom. 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 Seccionado. A veces. Ves una avispa. Y dices. Fíjate que cuello más leve tiene. Si parece que se le va a desprender la cabeza. De el abdomen. Eh. Del abdomen. O sea. Lo tienen como cuerpo. Como seccionado. Una hormiga. Igual. Eh. La hormiga se diferencia perfectamente entre la cabeza. El toras. Y el abdomen. Tres. Eh. Otras tienen el abdomen y el toras. Eh. Eh. En una sola pieza. Y otros al revés. Otros tienen la cabeza y el toras. En una sola pieza. Eh. Como el cangrejo. La langosta. Que es lo que llaman céfalo. Cabeza. Toras. Cefalo. Toras. Bueno. En todo caso. Estos antrópodos. Eh. Van a empezar. Luego. Con. Eh. Sus diferenciaciones. Que vamos a ver. Y de metamérica. Dividido en segmentos. Apéndices. Articulados. Es decir. Todo lo que sale del cuerpo. Que son apéndices. Articulados. Exoesqueleto. No tienen huesos internos. La rigidez de su cuerpo. Los da. El caparazón. Que llevan. Tanto en las patas. Eh. Como en todo esto. Es ese caparazón duro. Eh. O esa envoltura dura. Hecha normalmente de quitina. Eh. Que es un exoesqueleto. Es decir. Esqueleto. Por fuera. Quitinoso. De quitina. Articulado también. Celoma reducido. Si te das cuenta. No tiene mucha cavidad interior. Piensa ahora en una gamba. En un cangrejo. No tiene mucha cavidad interior. Mucho hueco interior. O sea. Un celoma. Pero reducido. Sistema circulatorio. Abierto. Es decir. Que entra. Y sale el agua. Por otros lados. Normalmente. Entrará por la boca. Y saldrá por las branquias. Perdón. Por los opérculos. Eh. Detrás. De la cabeza. Agrupa entre otros. A. Agrupa entre otros. Arag. Aaránidos. Ahí tenemos a nuestro amigo. Spiderman. Y compañía. Arañas. Garrapatas. Escorpiones. Suelen ser. Depredadores. Es decir. Excelente. Cazadores. O. Parásitos. Hay arándidos. Microscópicos. De muy pequeño. Que se nos ponen. En la piel. Y no nos enteramos. Y. Además. Llegan a convivir con nosotros. De la forma más natural. Pero no son buenos. Por eso que. Cuando la mamá. Dice. Eh. Quita las sábanas ya. Échalas a la barra. Mamás. Están limpias. Pueden tener. Los famosos. Ácaros. Que son de la familia. De los. Arácnidos. Eh. Y tu madre sabe. Que hay que lavar. Las sábanas. Y nada más levantarte. Airearlas. Porque esa luz. Y ese oxígeno. Y mejor. Si entra el sol. Ese mata los ácaros. Y el guisano. Ya sabes que hay un refrán. Que dice. Donde entra el sol. No entra el médico. El sol es bueno. Mata con sus rayos. Ultravioletas. Todos estos bichitos. Que nos podían hacer daño. Aparte de comprensionarnos. La vitamina B. No sigo. Bueno. Soles entre predadores. O parásitos. Ah. Hoy. ¿Qué tienes ahí? A ver. Quieto. Si tienes pegada una garrapata. ¿Por dónde has andado? No. Me metí por aquel campo. ¿Qué ha ven aquel campo? Vacas. Ah. Pues ahí están las garrapatas. Que se te han pegado también a ti. Que son como unas arañitas negras. Con una cabeza acabada en punta. Y esa cabeza acabada en punta. Es la que te meten a ti. Para chuparte. Sí, sí. Como si fueras una vaca. Como si fueras. También las tienen los perros. A veces también las tienen los gatos. Garrapatas de distinta clase. Unos de otros. En principio no son malas. Si no estuvieran parasitadas. Es decir. Lo mismo. No es la garrapata en sí. La que te puede inocular. Por su saliva. Pura. No. Sino que si está parasitada. Es decir. Si ella. Ha chupado antes de un animal infectado. Al chupar su sangre. Se ha llevado también. Sus microorganismos infecciosos. De tipo vírico. Bacteria. Etcétera. O fúngico. Y te lo está inoculando a ti. Y entonces sí que puede ser peligroso. Por eso hay que evitarlas. Las garrapatas. Ojos simples. Y dice ojos simples. Porque ya sabemos que luego. Dentro de este grupo. De los antrópodos. Van a estar. Pues las hormigas. Perdón. Las abejas. Y otros insectos. Que tienen ojos compuestos. Porque un ojo suyo. Que parece un ojo. En realidad son muchos ojitos. Todos puestos ahí. Y cada uno. Centrado. En un ángulo de visión. Que cosas tiene la naturaleza. También. Sobre los órganos de visión. Y todo eso. En los vídeos. De la última parte de la biología. Que estamos haciendo. Que estoy haciendo. En paralelo con estos. Puedes también. Tener muchas curiosidades. Ahí resueltas. Respiración por tráqueas. De intubitos. Que desde el exterior. Un agujerito en la piel. ¿Y dónde va esto? Una tráquea. Se va. Ramificando. Entrando. Con tráqueolos. Es decir. Tráqueas pequeñitas. Hasta las proximidades. De las células. Donde ya se puede hacer. La difusión. Del oxígeno. Esto también está. En los vídeos. Posteriores de biología. Claro. Me habría llevado bastante trabajo. Decirte. Los números de todos esos vídeos. Pero bueno. Oye. Que tú también puedes buscarlo. Solo tienes que buscar. En la serie biología. Y ahí leer los títulos. Y en los títulos. Suelo. Tener mucho cuidado. Para que reflejen. El contenido. Del vídeo en sí. Que vaya reflejado. En el título. A veces no me queda más remedio. Que poner un título largo. Pero digo. Prefiero poner un título largo. Y que el estudiante. Sepa bien. Dónde puede encontrar. Por tráqueas. Que suelen ser. Tráqueas. A veces. Láminares. O ambas. Es decir. Láminares. O tubulares. O sea. Como tubitos aplastadicos. Que serían las tráqueas. Láminares. Tipo lámina. Eh. Y las tubulares. Tipo tubo. Sin estados larvarios. En la mayoría. Es decir. Dentro de los artrépodos. Las arañitas. Ya no hacen. Arañas. Como la madre. No hay. No hay. Eh. Estado larvario. En los. En diferente. O sea. La morfología de adulta. Ya es la que tienen casi. Desde que salen del huevecito. Porque son ovíparas. Los crustáceos. Los crustáceos. Y aquí tenemos ya. A los. Arañitas. Ahora crustáceos. Cangrejos. Y compañía. Crusta. Significa costra. Significa. Cosa dura. La costra del pan. De la corteza. Eh. La costra del árbol. La costra que se te queda. Eh. 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 De una herida. Eh. Lo que en mi pueblo llamábamos. Postilla. Y luego entendido por qué. Postilla. Porque está puesta. Y de ahí viene también el verbo. Apostillar. Poner algo encima. Y el apósito. Que es algo que se pega. Esto lo llamábamos postilla. Que no he visto luego que se llame en otras zonas. Bueno. Y en gramática. El complemento en la posición. El torero Antonio. Dos nombres. Uno hace de complemento del otro. Eh. Pero están apuestos. Pegados así. Pop. Por eso hay de complemento. Antonio sería el complemento de torero. Si decimos el torero Antonio. Entonces. El torero es complemento apuesto. O en aposición de. El importante que sería. Torero. Eh. A ver. Crustáceos. Son cangrejos. Langostas. Percebes. Eh. Tienen respiración. Branqueada. Eso está claro. Viven siempre debajo del agua. Lo que más les va son. Las branquias. También. Si quieres. Ver cómo funcionan. Las branquias. Con bastante detalle. Lo tengo en esos últimos vídeos. De mi rompí. Exoesqueleto endurecido. El caparazón de la gamba del cangrejo. Etcétera. Ese es el esqueleto. Por impregnaciones calcáreas. Por eso las aguas calcáreas. Por eso las aguas calcáreas les va divinamente para hacer su caparazón. Recuerdo un arroyo. El arroyo Arbuniel. Que da nombre al pueblo. Arbuniel en la provincia de Jaén. Un arroyo extremadamente calcáreo. Y cuando digo extremadamente es algo impensable. O sea, echaban a regar por el campo el agua del Arbuniel. Y a los pocos días había hecho paredes de cala a ambos lados. Algo increíble. Era el paraíso de los cangrejos. De los cangrejos autóctonos españoles. Antes de que se nos ocurriera esa metedura de pata enorme que fue traer el cangrejo americano. Que tenía, no sé si un hongo o una bacteria endémica. Es decir, que a él no le hacía nada. Pero que al contagiarse a nuestro cangrejo lo dejó. Y prácticamente la península ibérica hoy solo quedan como en reservas. Muy cuidadas. Algunos cangrejos autóctonos. Que por cierto, eran más ricos. Tenían más carne, etc. El americano lo que es, es un devorador. Ese si no tiene comida sale del arroyo y se pone a comer berzas en el campo. Lo que te digo. Es tremendamente agresivo para comer. Bueno. Otros. Los insectos. El insecto que ya te he dicho, ¿de dónde viene su nombre? Inseccionados. Se lo explicaba ahí con esto. Insectos. Terrestres. Respiración. Respiración. Traqueal. La mosca respira por tráqueas. Tiene como aire acondicionado. Lo coge por unas boquillas y lo lleva por todo su cuerpo. Haciendo las funciones de la respiración. Oxigenada. Tres partes del cuerpo bien distintivas. Cabeza. Tórax. Y abdomen. Tres pares de patas. En el tórax. Y es una cosa muy constante. Tres pares de patas. Oiga, tres pares son seis. Efectivamente. Por eso a los insectos hay muchos libros que no les llaman así y los llaman hexápodos. Seis patas. O sea, decir hexápodos. Y decir insectos sería totalmente sinónimo. Dice, así como dos pares de alas. Oiga, por las moscas solo tienen dos. Tienen dos. Pero tienen otras dos muy pequeñitas. Que se llaman los balancines. Que podrías verlos si lo miras bien con una lupa. Que están, son como atrofiadas. Oiga, pues la... Hay otros que parece que tengan dos. Solo. Como puede ser la mariquita. Que tiene dos que están quitinizadas. Formando un coleo. Formando un estuche. Que por eso se le llama coleópteros. Es decir, donde las alas, los teros forman un estuche. Pero es que tú sabes que cuando empiezan a contarte los dedos. Dos mariquitas, no sé qué. En cada país tienen su versito para las mariquitas. Cuando se posan, que las dejan correr. Y van así. Ño, 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 ño. Y cuando llegan al último ya no tienen más dedos. Entonces se echan a volar. Levantan los élitros. Que así se llaman esas alas endurecidas. Y sacan las alas que tenían dentro guardaditas. Como almidonadas y puliditas. Y con ellas vuelan. Bueno. Dice. Con antenas. Antenas. Que le sirven de tacto. Muchos son un poco cortos de vista. Y entonces prefieren ir haciéndolo con los palpos que llevan en los extremos de las antenas. Y van así. Clom, 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 clom. Como el ciego. El invidente que va con su bastoncito. Plim, 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 plim. Reconociendo las cosas. Ellos van con sus antenas. Chom, 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 chom. Van escaneando el terreno. Y tienen numerosas piezas bucales. Es decir. Lo que son dientes. No. Pero tienen aquí. Unos aparatos bucales. Condicionados a su tipo de alimentación. Uno será para cortar hierbas. Otros serán para destripar animales. Otro tal tal. Los cangrejos. Yo no sé cómo lo harán. Bueno. Podría haberlo. Porque es seguro que hay vídeos. O ya de todo. Cómo comen. Pero cuando yo iba a pescarlos con mi padre. Al atardecer. Por la noche. Y ponía de cebo pececillos. Que yo mismo había pescado con una caña. Los poníamos en el retail. Una especie de reza así tipo budo. Venían los cangrejos. A comerse los pececillos. Y si no los retirabas pronto. Que ya salían con el cangrejo. Con los cangrejos. Ahí metidos en la red. Te dejaban el pez. No se tomaban ni una espina. Y fíjate que aquellos pececillos. Tienen las espinas. Micrométricas. Pues tienen una facilidad. Para sacarte. Toda la comidita. Y no tocar la espina. Te podían dejar como en los dibujos animados. La raspa de pescado. Con todas las espinitas. Pero todas. Hasta las más pequeñas. Esto también lo hacen muy bien las hormigas. Las hormigas. Si quieres ver tú cómo es el esqueleto de un petotal. Déjale una zona que hay hormigas. Un poco tapadito. Para que no te lo coma un gato. O te lo coma una rata. Que solo puedan entrar las hormigas. Y te quitan toda la carne. Y te dejan todos los huesecillos. Todas las espinitas. Todo esto. Perfectamente limpio. Son también unas limpiadoras excelentes. Los quilópodos. O cien pies. Los quilópodos. Vamos a ver de dónde veía el kilo. Patas. Kilo. Pues mira. Dice que son. Kilo. Es labio. Y labio. De una. De una superficie. A veces también. Se llama labios a los bordes. Borde. Y borde. De esta apertura. De la apertura. Llamada boca. Tenemos dos bordes. Y esos bordes se llaman labios. Bueno. Pues eso son. Los kilos. Bueno. Y a ver. Ahora. ¿Cómo lo casa usted con podos? Con pies. Quilópodos. Pues fácil. Porque resulta que en los bordes del animal. En este borde y en este borde. Tienen podos. Tienen patas. Oiga. Está dibujando usted aquí un cien pies. Efectivamente. Esos son los kilómetros. Dice. Ejemplo. El cien pies. Que tiene patitas. En los labios. En los bordes. Que no son labios. Ya te he dicho que labios ahí. Es como sinónimo de bordes. Entonces. Sus bordes. Laterales. Ahí tienen los podos. Las patas. Terrestres. Respiración por tráqueas. Por tubitos. Cada segmento presenta un par de patas. Van segmentados. Y este segmento tiene. La tiza rota. Tiene. Una patita por aquí. Y otra patita por aquí. Una. Y una. Eso es cien pies. ¿Eh? Excepto. En el primero. Es decir. En el primer segmento. Después de la cabeza. Si tiene cabeza diferenciada. En el primero. No tiene patas. Y en los dos últimos. Tampoco. En todos los demás segmentos. Tiene una pata. A cada lado. Como los remos de una valera. Igual. Ejemplo. Está. Un animalito. Que si es de. Cierto tamaño. Hay que tener en cuenta. Con él. Porque tiene. Una picadura. Porque tiene. Dos piezas. Asociadas. A la cabeza. Podríamos decir bucades. Que son los. Quelíceros. Que los tiene. Llenos de veneno. A él. Le sirven para matar a sus presas. Pero si por alguna circunstancia. Te llegan a picar. Y es de un gran tamaño. También será. Depende. De qué tipo de escolopendras. Porque las hay muy pequeñitas. Y las hay grandes. Bueno. O sea que hay que tener en cuenta. Con su picadura. Lo mismo que con el escorpión. Hay que tener en cuenta. Esas cosas. Que pueden ser peligrosos. Bueno. Pues aquí. Tendríamos. Dentro de. Los quilópodos. Estaría también la escolopendra. A ver. Seguimos. Y los diplópodos. Diplo. Esdrúcula. Dipló. Po. Dos. Diploprofe. Significa dos. Exacto. ¿Por qué? Porque son muy hermanos de estos. Pero. En cada segmento. En vez de tener una patita. Tiene dos. Uno. Dos. Uno. Y dos. Con lo cual. Tienen muchísimos más pies. Tanto. Que les damos el nombre de mil pies. ¿Eh? Mil pies. Y pertenecen también a un subgénero o una subdivisión de los diplópodos y de los artrópodos. Que serían los miriápodos. Miria. Muchísimos. Miriápodos. Miriápodos. Y. Valemos a ver si acabamos en este vídeo con los equinodermos. Los equinodermos. Antes de pasar a los nueve y últimos. Que somos los cordados. Vamos a ver los equinodermos. Equino. Que habíamos dicho que significaba espina. Es decir, piel con espinas. Equinodermos. Son marinos. Curioso. Te voy a hablar de los erizos y de las estrellas. Así por encima. Tienen simetría pentarradiada. Curioso. El número cinco. Así como las mandarinas y las naranjas. Cuentan los gajos. Y ya me tiene diez. Esta tiene ocho. Esta tiene... Bueno, pues este tiene siempre cinco. El erizo tiene como una composición. Como si fueran cinco individuos. O sea, así en sectores. En cajos de mandarina. Cinco iguales. Es decir, lo que tiene una quinta parte lo tienen todos. Cuando echan huevas, echan huevas los cinco. Su estómago es también múltiple para cada uno de esas partes. Su boca incluso, que la llaman la linterna de Aristóteles, a la boca, tiene cinco plaquitas, pero también cinco. Como para comer, ya comen cada uno para su segmento. De las cinco partes de la boca, cada parte come para su segmento. Los eritos tienen cosas espectaculares. Entre otras cosas, son capaces de horadar. Hacer hueco en la roca para acomodarse. Diluye. Y entre las espinas y espinas tienen unos piececitos, blanditos, que acaban en mentosa. Y con ellos se adhieren. Y con ellos andan. Son los pies ambulacrales. Ambulacrales, que solo significa que sirven para andar. Ambular, andar. Bueno, pero de los eritos, te aconsejo que busques porque hay cosas preciosas de ellos. Y no digamos de las estrellas, igual. En las estrellas se ve muy bien porque tienen piel y tienen esqueleto dentro. O sea que ese sería endo. Pero en el erizo, como no consideren que el cuerpo, claro, también son las espinas, y que en el interior, a cierta distancia, está la parte calcárea, no sé por qué lo llama endoesqueleto. Casi parece más un exoesqueleto, ya que todas las vísceras quedan dentro. Ya me queda dudoso ahí. A ver si tú logras el por qué dice que todos los equinodermos tienen endoesqueleto. En las estrellas, ya te digo que sí. Aunque yo lo he visto, eh, y tiene un esqueletito calcáreo que va por el interior de cada brazo. Tiene con espinas dérmicas. Espinas que salen de la piel, dermis. Espinas dérmicas. Ojo con las del erizo. Ya viene aquí la digresión del profe. Es que me las he clavado varias veces. Y es curioso porque la espina de erizo no es maciza. Es hueca. Es hueca. Y es de una cal, eh, que en cuanto le haces un poquito de fuerza, ¡clap! Se rompe. Y al romperse, ¿qué ocurre? Pues que te dejas esta parte metida en tu cuerpo. Pero tiene una superficie, unas espiculitas, así, que le permiten seguir andando, pero no salir hacia afuera. O sea que mucho ojo con lo que haces. Si tienes todavía un trozo aquí saliente y tú lo ves, si te lo coges con unas pinzas, has de tener muchísimo cuidado y casi te aconsejaría más no hacerlo, porque con una ligera presión ya lo cascas. Rompese este trozo y se te queda esto metido dentro. Lo mejor es ir al médico. Y el médico, con sus procedimientos, que me asusta, te la sacará. Hay sistemas caseros de la abuela que pueden venir muy bien. En la zona donde estoy dicen que la grasa de un determinado embutido, grasa de cerdo de un determinado embutido que aquí llaman sobrasada, pues, puesta aquí, se mete entre las espículas, se mete rodeando a la espina y que luego les inhibe ya su función, las rodea, inhibe su función y la espina va saliendo expulsada por la presión del músculo. Y va saliendo solita. Con esa grasa. En fin. Que hay que tener cuidado. Cuando sales del agua o tal, que no haya erizos, porque... Dice sistema ambulacral, es decir, de caminar, y con pies ambulacrales. Con pies que le sirven para andar. Asteroides, sus hermanas, las estrellas de mar. Que no son mis amigos. En cuanto una estrella puede, se come un erizo. Se pone sobre él, saca su estómago, que tiene un estómago que lo puede sacar fuera, lo pone sobre el erizo, y yo he visto cómo lo descompone. Se le caen todas las espículas, todas las espinas, y luego lo digiere. Lo digiere fuera. Como ella es planita, dice, no tengo mucho sitio en mi cuerpo. Es igual. Saco el estómago y me lo digiero fuera. Mira qué lista. La estrella de mar. Muy voraz. Típicas. Cinco brazos, igual. Simetría pentarradial. Boca ventral, es decir, la boca en el vientre. Ya te he dicho, que sacan el estómago por ahí. Y ano, porque éstas sí que tienen ano, tienen salida del tubo digestivo. Dorsal, por arriba. Es decir, comen por abajo, y defecan por arriba. Y ahora vienen los equinoideos. Estos serán los asteroideos. Asteroideos. A ver, ¿dónde estáis aquí? Asteroideos, las estrellas, y equinoideos, los erizos que ya te he dicho. Me he adelantado un poquito y te he hablado antes de los erizos que de las asteroideos. Asteroideos, equinoideos. Y todos ellos, los equinodermos. Erizos de mar, entroesqueleto fusionado por forma que forma un caparazón, boca con linterna de Aristóteles, que te lo he dicho, que lleva cinco dientes móviles. Muy curioso que en las zonas donde yo he vivido hay mucho fósil que son erizos de mar. En concreto, los de la zona que yo he vivido no tienen así la superficie totalmente esférica achatada que suelen ser los erizos de hoy. Aquí hay muchas clases de erizo. Estoy hablando de los erizos que conozco. Y luego ya lo sale. Hay machos y hembras. Los machos suelen ser los pequeños. Y las hembras las de mayor volumen. Bueno, pues los fósiles, por supuesto, ya perdieron toda la espina y toda la piel externa que tienen, que tienen una piel rodeando la cáscara, el caprazón, pero suelen ser más de tipo así. Y se desnotan los agujeritos, las marcas de agujeritos de los orificios ambulacrales, que es por donde circula el agua. Entra y sale el agua por ahí. en los erizos de mar. Bueno, chicos, el 7 se ha acabado y llegará el 8 y espero que en un vídeo lo ventilemos. A ver si no te enrollas tanto. Hasta luego.